Y en El Poder de Saber, el día de hoy ya se encuentra con nosotros Armando Eresvay. Bienvenido a CUNA Noticias Telemundo 15 de Get in Motion. Hay que tomar acción, ¿verdad? Claro que sí, Gabriela. Muchas gracias por tenerme aquí. Estamos listos para el evento que viene. Bueno, esos eventos ya sabemos por qué no es la primera vez que estás aquí en CUNA Noticias Telemundo 15. Se trata de un mixer, pero hay que ampliar el tema. ¿Qué es realmente un mixer? Muy buena tu pregunta, Gabi. Un mixer es simplemente una reunión de negocios, donde gente que tiene un negocio va a conocer otros negocios. Y el fin es que expandas tus relaciones, hagas networking, conozcas a alguien que quizá puede ser un cliente en el futuro, quizá puede ser una relación, un empleado. Nunca sabes. Estas mixers se hacen todos los meses aquí en el Valle y tenemos este mixer latino para que tú que eres alguien que habla español, te sientas en un ambiente a todo dar. ¿Cuál es realmente el beneficio? Bueno, el beneficio es realmente que te expandas. Hay veces que en los negocios el presupuesto es corto o no sabes qué hacer para agarrar más clientes. Y esta es una herramienta de negocio. Eso es lo que es. Todos los mixers que hay, mira, en este Valle hay, sin exagerar, más de 15 mixers cada mes. Y este es muy especial porque te lo hacemos en español. Y lo que queremos es que asistas, de que no faltes a este evento. ¿Y quién estaría allí, aparte de personas de negocio? Mira, también va a haber organizaciones que ofrecen recursos para todos los negocios que quieren recibir consultoría, que quieren que les ayuden a hacer un plan de negocios, quieren que los preparen para hacer un préstamo. Vamos a tener el SBA, va a estar SCORE, va a estar Women Beans Center. Va a haber varias organizaciones. Aparte de ser una reunión social, también va a haber información para tu negocio. Armando, ¿esto por qué? ¿Será que se necesitan todos esos elementos para tener un negocio exitoso, verdad? Sí, mira, es muy feo encontrarse los problemas cuando estás solo. Y no hay necesidad de que así sea. Estas organizaciones están para ayudarte. La mayoría de ellas ofrecen sus servicios gratuitos. Y simplemente lo que tienes que hacer es, vente al Mixer, conócelos y ahí vas a hacer reuniones. Telemundo 15. Y dinos de nuevo, ¿cuándo se va a llevar a cabo el próximo Mixer? Ah, bueno, el próximo Mixer va a ser la semana que entra. Va a ser el jueves 21 de abril a las 6 de la tarde en el Spotlight 29 Casino. Va a ser en el salón de eventos. Ven, son dos horas que se van a ir volando. Vas a encontrarte a cientos, literalmente, de latinos a estas organizaciones. Y pues anota la fecha. Jueves 21 de abril, 6 de la tarde, 29 Casino. Muy amable es usted. Muchísimas gracias por estar aquí en Cuna Noticias, Telemundo 15. Él es Armando, eres Fai. Gracias, éxito. Éxito, sí, gracias. Su noticiero local es Cuna Noticias, Telemundo 15. Quédese con nosotros.